¿Vamos? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Para qué me pongo el reloj? ¿Vas a ir así? Sí. Amo estas calzas, me encantan. Pero tenés algo raro ahí en... ¿Dónde? ¿Se rompieron? En la zona como... ¿Está quemado? O sea, ¿no sentís nada raro? No te ves nada raro. ¿Qué? Y ahí... O sea, no entiendo cómo no lo sentís. ¿Qué cosa? No entiendo cómo no lo sentís. ¿Qué? Ahí, boluda, tenés como un valle en el medio de la... Como una empanada de... De concha, boluda. ¿Me hago qué es eso? ¿Cómo vas a salir así? ¿Cómo no sentís nada? Te está violando esa calza. Te parte al medio. Si no aceptamos ni siquiera lo que pasa entre nuestros labios vaginales, no tenemos salvación. Yo no salgo con vos así, boluda. Pero es mi cuerpo así. No, es horrible. No te vayas. No te vayas.